Hola a todos amigos de YouTube, sean bienvenidos a este nuevo video de monitos y esta vez vengo con uno que ya habíamos visto anteriormente que era de el lagarto, ahora venimos con Venom este es el Scorpion Stinger de Spiderman pues si miren, aquí está y pues bueno, aquí atrás dice si no se alcanza a ver, la caja viene un poco mal tratada podemos ver otras líneas de esta esta figura pues está algo robusta este es el, pues ahora sí que sería la historia de este personaje es que Venom se une a Mac Gargan entonces pues él es el conocido Scorpion, enemigo de Spiderman ahora imagínense si de por sí ya era fuerte por su mutación pues ahora imagínense que tan fuerte va a ser pues con el simbionte entonces pues vamos a proceder a abrir la caja bueno ya les mostré la parte de atrás, aquí está con Venom aquí como de te voy a madrear bueno ya se lo madreó yo creo y ya lo tiene ahí atrapado entonces pues bueno, vamos a ver adentro de la caja viene esta cosa que sería como algún manual no sé, no, no, nada más como quien sabe que cosa sea y aquí tenemos la figura, vamos a sacarla de aquí bueno ya está, ya lo tenemos suelto viene en dos partes, la parte de la cola y la parte de la figura solamente que como es de costumbre estas pinches figuras están bien pinches estas bien pinches duras de las articulaciones bueno, la de la cola creo que no la de la cola sí está están bien las articulaciones no se sienten tan duras pero tienen más articulaciones que la cola del lagarto que anteriormente ya habíamos reseñado de hecho son de la misma línea y aquí lo tengo, miren para que lo watchen este nada más tiene uno o dos articulaciones tres, cincontamos la de aquí pero casi no se mueve mucho pues tiene estas articulaciones aquí pero pues sí y esta tiene más tiene la parte de aquí donde está el aguijón en esta parte de aquí en esta, en esta y en esta de aquí nada más que sí, hay unas que sí están medio durillas ah no en esta parte creo que no ah no, sí, no, sí es que ya no estoy viendo bien no, en esta parte no en esta parte nada más se mueven de los lados pero pues sí, miren se ve bastante bien pasamos con la figura la figura tiene unas articulaciones algo duras o sea, los que son las rodillas y los pies pues no pero lo que son la parte de las piernas pues sí y la parte de los brazos están jodidamente duros o sea, no puedo moverle bien esto se puede arreglar con un poco de agua caliente pero bueno vamos a ver las articulaciones las articulaciones que tiene como ven ya revisamos las de la cola de hecho vamos a ponerle esta madre aquí va a ser un pedote meterle esto no, para meterle la cola es un pedote va a ser un pedote bueno, vamos a ver las articulaciones la cabeza hacia arriba pues no mucho hacia abajo pues bastante hacia los lados casi no gira no mucho luego tenemos los brazos no sube nada más hasta ahí tiene rotación de 360 grados aquí en esta parte no tiene doble punto de articulación tiene una articulación sencilla en los codos en lo que son las manos puede rotar igual a 360 y también los puede hacer así adentro puede mover la muñeca pues puede rotarla puede este moverla así tenemos esta parte del abdomen que pues si se mueve pero pues mueve más como cintura que para así no se mueve tanto por lo mismo que está muy robusto luego tenemos la cintura la cintura si tiene buen movimiento tenemos los pies en la casualidad parte de los pies ok se supone que debería de tener un poco de movilidad pero no le veo realmente que se pueda mover se puede mover hasta ahí nomás para subirlo pero el otro está bien pinche duro voy a tener que sumergirlo en agua caliente para que se le aflojen en algunas cuantas y tenemos doble articulación en las rodillas de este venom venom escorpión y por último lo que es el pie el pie tiene muy buena articulación por lo menos más articulación que el lagarto si tiene más articulación que el si tiene pues obviamente supone que venom tiene más agilidad y más todo más fuerte que spider man pues como no va a tener baja articulación incluso lo puedes dejar así la figura y se va a ver bien o sea no necesariamente tiene que usar la cola pero se va a ver bien pero el detalle me gusta mucho lo que no me gusta es que ustedes no sé si lo noten en la cámara algo más probable es que no pero tiene unas partes que son como en morado y las otras partes son en color negro pero hay unas partes que son morado que resaltan no sé si así sea la figura o esté mal pintada o qué pedo pero pues miren aquí también o sea no a lo mejor es un detalle que viene de la figura pero no estoy muy seguro no puede ponerle bien la cola así que vamos a simular que la tiene pues en sí esta figura se ve bastante bien o sea es muy imponente se ve imponente no sé qué tan grande sea un poco más grande que el lagarto ligeramente más grande pero pues sí lo que es la lengua no se le mueve no tiene articulación ni la mandíbula ni nada solamente la que es la parte de la cabeza pero pues sí se ve bastante bien este venum me ha gustado ver los detalles de las venas o sea los detalles de las venas el venudo le dicen pues está está cabrón pero bueno espero les haya gustado este unboxing review ah por si para hacer un unboxing review le tengo que dar mi calificación mi calificación final es un 10 vamos a darle un 10 la verdad me ha gustado o sea no se ve mal eh tiene hasta buenas poses puedes usar un spider-man y puedes usarlo para que lo tome lo que sí no me gusta es que pinches figuras de estas tienen articulaciones bien pinches este duras y pues está bien cabrón moverlos luego pero sí o sea es una figura que recomendaría mucho para autocolección ya que por lo menos en una de Marvel Legends o algo así no vas a encontrar eh bueno yo no he visto a un venum así pero no me refiero a un venum que sea así robusto como el Monster Venom o algo así sino yo me refiero que no vas a encontrar el venum que es como este o corríjame si esto mal a lo mejor yo no lo he visto y pues no sé estoy hablando nomás a lo pendejo pero yo no he visto a este este venum exactamente con la cola y todo eh pues así que lo hayan sacado Marvel Legends o algo así o sea este este venum está está genial o sea obviamente pues dije wey o sea pinche venum está bien ching ¿no? entonces pues me lo conseguí entonces espero les haya gustado recuerden dejar su like su suscripción si quieren más videos como estos y pues nada yo me quedo satisfecho nada más que tengo que hacer unos ajustes aquí a la cola para metérsela porque el wey no más no quiere que se la meta entonces pues bueno espero les haya gustado recuerden dejar su like su suscripción y nos vemos hasta un siguiente video